¿Te ha pasado alguna vez que...? Voy a morir. Voy a morir. Por favor, decirle a mi chico que le quiero. Y a todos los youtubers de ciencia que cuidan de mis suscriptores. Ah, que es una mancha, ¿no? Un bicho. Te has cruzado con una pelusa, una mancha o algo por el estilo y antes de darte cuenta ya estabas pegando un bote porque te dio la impresión de que era un bicho. Y has quedado un poco en plan drama queen. La pregunta es... Ven aquí. Ven aquí, cerebro. ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos haces quedar como idiotas? Sí, el cerebro nos hace quedar como idiotas. Pero tiene sus motivos. Cuando algo estúpido nos asusta, lo que está ocurriendo es un fenómeno bien sencillo. Estamos reaccionando antes de identificar ese algo. La reacción está precediendo a la identificación completa de qué es eso que vemos. Lo que cabría esperar de un sistema bien diseñado es que esto no ocurriese así, ¿no? Que la reacción ocurriese después de la identificación para ser acorde. ¿Es que nuestro cerebro es defectuoso? ¿Es acaso idiota? Vamos a ver qué es lo que sucede. En los libros de neurociencia es habitual leer que existen dos vías de procesamiento visual. Una denominada vía dorsal y otra denominada vía ventral. Esta procesa información sobre la espacialidad del objeto, por lo que también se la conoce como vía WER. Y esta procesa la información concerniente a la identificación y reconocimiento del objeto, por lo que se la conoce como vía Watt. La vía Watt es la que permite que cuando tú ves una pelusa, veas una pelusa. Asocies lo que ves con su concepto. Esta vía se nutre de información de alta resolución. Procesa los detalles. El problema es que es una vía denominada como lenta. Tiene muchos relevos. La imagen se tiene que procesar a muchos niveles. Es lenta en términos neuronales. Y ya sabemos lo que significa lentitud en la naturaleza. Gracias al señor, existe otra ruta visual alternativa que no es tan refinada. No es tan tiquismiquis con lo que ve. Esta ruta alternativa se denomina comúnmente como vía visual subcortical. Pero como no está del todo claro que sea puramente subcortical, la vamos a llamar ruta de evaluación del estímulo. Si recuerdas el vídeo del fenómeno de la visión ciega, esta vía alternativa es una de las que se proponen como explicación a las habilidades extraordinarias de esos pacientes. Su función es evaluar rápidamente lo que se ve y desencadenar una respuesta en caso de identificar algo extraño. Conecta de manera más directa con núcleos y áreas asociados al desencadenamiento de emociones y respuestas, como la amígdala. El problema es que esta ruta, a diferencia de la otra, trabaja esencialmente con información en bruto, poco detallada, con poca resolución. Y es por esto que una mancha o una pelusa en la pared desencadenan la misma respuesta que un bicho. Porque lo que ve esta ruta es esencialmente lo mismo, una mancha negra sobre un fondo claro. Y eso es una imagen de peligro para este sistema. Te asustas porque este sistema, pensado para reaccionar rápido, trabaja con información en bruto, en baja resolución. Cuando el otro sistema termina de procesar la imagen e identificas lo que realmente es, es cuando te sientes estúpido. Quizás te preguntes qué es lo que determina la resolución de la imagen con la que trabaja cada sistema. Esto depende del tipo de input que cada vía recibe desde la retina. La vía ventral recibe principalmente input desde las células ganglionares tipo beta. Son células que reciben señales desde grupos pequeños de fotorreceptores. Si nos imaginamos que cada grupo es un píxel, podemos decir que la vía ventral observa el mundo a través de un monitor 4K. En cambio, la ruta de evaluación del estímulo recibe esencialmente input de las células ganglionares de tipo alfa y gamma. Estas reciben señales desde grupos grandes de fotorreceptores. Usando la analogía del píxel, la ruta de evaluación observa el mundo a través de un monitor de estos. Así que no culpemos al pobre cerebro. Al fin y al cabo, hace lo mismo que hace YouTube. Bajar la resolución para cargar más rápido. Y todo para que puedas seguir disfrutando. Ay, si es que no me puedo enfadar contigo. Uy, qué mono. Si os ha gustado este vídeo, que sepáis que lo ha inspirado este desconchón en mi pared. Que siempre que voy a cerrar la ventana y vengo por aquí, me da un susto porque pienso que es un bicho. Así que decid gracias, desconchón. Uy, puta. Hasta aquí este vídeo sobre por qué te asustas de cosas absurdas. Si a ti no te asusta desentrañar todas las curiosidades de tu conducta, no olvides suscribirte al canal. Uy, qué mono.